Nosotros en algún momento, o cuando ya más ha avanzado el curso, empezamos a ver los ciclos termodinámicos que nos permitían generar trabajo a partir de procesos de compresión y expansión. Nosotros asumíamos que estos procesos eran ideales y que ocurrían de manera adiabática, irreversible, es decir, isoentrópicamente, ya como son en este caso la turbina y las bombas. Y nosotros sabemos que un señor llamado Carnot, que estableció este tipo de sistema, este tipo de ciclo de compresiones y expansiones, que es el ciclo de mayor eficiencia. Y cuando nosotros definimos o calculamos la eficiencia de una máquina térmica y queremos saber cuál es la máxima eficiencia de una máquina térmica, la calculamos como una eficiencia de Carnot utilizando esta ecuación. Uno menos TL, que es la temperatura mínima del sistema, y un TH, que es la temperatura máxima de este sistema. Bien, y cuando nosotros vemos este sistema, nosotros sabemos que aquí, en términos del diagrama PS, ¿cierto?, aquí va ubicada una caldera, aquí abajo va un condensador, en el lado derecho va una turbina, y en el lado izquierdo va una bomba. Y estos equipos, en el fondo, la caldera y el condensador, permiten absorber y retirar energía en forma de calor de este ciclo, y en la turbina el sistema le entrega trabajo al eje móvil de esta turbina, y en la bomba es el equipo quien realiza trabajo sobre el sistema. Por eso cuando ustedes calculan el trabajo de la turbina, les da un trabajo positivo, y cuando calculan el trabajo de la bomba, les debiera dar un trabajo negativo, bajo la convención que nosotros utilizamos de primera ley, delta U es igual a Q menos W, ¿ya? Cuando la convención es Q más W, ahí los signos son distintos. Pero yo siempre les he dicho que trabajo con el delta U es igual a Q menos W, ¿sí? Y cuando nosotros veíamos este ciclo de Carnot, nosotros notábamos que la turbina, que es un equipo que debe funcionar principalmente con vapor de alta calidad, o en otras palabras, con un vapor que tenga muy poco líquido, nos encontramos que esta turbina está trabajando netamente con una mezcla líquido-vapor, y no es una calidad alta, una calidad alta sería un punto muy cercano a la saturación, ¿ya? Y en ese lado nos damos cuenta de una no idealidad o un problema mecánico, que cuando nosotros trabajamos con la turbina se produce un desgaste, y el equipo entonces se ve afectado por este proceso. Entonces lo que nosotros aprendimos en la clase pasada era que existía un, en vez del ciclo de Carnot, existía un ciclo ranking, que era muy similar al ciclo de Carnot, pero que aquí había un, vamos a verlo mejor, el ciclo ranking acá, que era el otro problema que no les había comentado todavía, que en este otro lado hay una bomba, ¿ya? Y esta bomba funciona con vapor, ¿cierto? Aquí al cierre, a la salida de esta bomba, uno se encuentra que tiene un líquido que está saturado, ¿ya? Y básicamente, y acá eso es netamente líquido y vapor, para que las bombas funcionen bien y no se produzca una cavitación, por ejemplo, que las bombas tienen que trabajar, ojalá, sin vapor. Por lo tanto, teníamos como un ciclo que se llama el ciclo ranking, que lo que hace es, comillas, correr la posición de esta bomba y hacerla funcionar solamente con líquido, ¿ya? Sin embargo, nos seguía quedando el problema de la turbina, ¿ya? Y aquí el ciclo ranking nos ayuda con la bomba, y la bomba funciona perfecto, de manera isoentrópica, fuera de esta campana, y solo con líquido se soluciona el problema. Sin embargo, seguimos trabajando con una calidad de vapor baja, y para eso nosotros teníamos el ciclo ranking por sobrecalentamiento, que lo que pasaba es que, en realidad, este punto 3, o la posición de la caldera, actuaba de tal forma que yo sobrecalentaba este fluido hasta una temperatura tal que, al pasar por la turbina, la calidad del vapor era más alta que, porque mi punto 4 va a estar más desplazado hacia la derecha también, porque la turbina, nosotros asumimos que trabaja de manera diabática, irreversible, por lo tanto trabaja de manera isoentrópica, y este punto 4 tiene una calidad de vapor alta. Y nosotros resolvimos ese problema, y pudimos calcular la eficiencia del ciclo, y la temperatura baja promedio, perdón, la TH promedio, porque aquí claramente tenemos, como estamos fuera de la campana, tenemos una variabilidad de esa temperatura alta. Pero cuando nosotros queremos calcular, de alguna forma, esta eficiencia, nosotros lo hacíamos con las temperaturas, ¿cierto? Entonces es importante identificar el cómo calcular yo esas temperaturas H y esas temperaturas TL. Si se fijan acá, la temperatura TL es una constante, y en la temperatura mínima del ciclo, y la temperatura H es un promedio que yo calculo en base a las entropías, y al calor que absorbe la calidad. Eso es lo que aprendimos hasta la semana pasada. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que en realidad yo puedo mejorar aún más la eficiencia de este ciclo ranking, ¿cierto? Donde la bomba está fuera de la campana, y la calidad de vapor a la salida de la turbina es relativamente alta, mayor que en el caso anterior. Sin embargo, podemos mejorar esa situación utilizando algo que se llama el ciclo ranking con recalentamiento. Voy a borrar esto que había notado acá. Y si se fijan, entre el punto 1 y el punto 2 tenemos una bomba, ¿cierto? Acá hay una bomba, y donde la bomba, el equipo realiza, el ambiente realiza trabajo sobre el sistema. Luego, acá entre el punto 2 y el punto 3 existe una caldera, ¿cierto? Donde el sistema absorbe energía, ¿cierto? Desde el medio. Y aquí tenemos ubicada una turbina. Y la salida de la turbina, para mejorar el funcionamiento de este ciclo, este fluido vuelve a sobrecalentarse dentro de la caldera, ¿cierto? Y aquí también tenemos otro cachito de caldera, por decirlo de alguna forma, entre el punto 4 y el punto 5 nuevamente tenemos funcionando la caldera. Y entre el punto 6, entre el punto 5 y el punto 6 vuelve a funcionar la turbina, ¿ya? La turbina funciona en dos etapas. Y entre estas dos etapas está este ciclo de sobrecalentamiento o de recalentamiento del vapor para mejorar la eficiencia de este ciclo, ¿ya? Y como resultado de esto, mejora la calidad de salida de vapor de la turbina en este punto 6. Y entre el punto 1 y el punto 6 hay, en este caso, un compresor. ¿Qué es lo que hace retirar calor de este sistema? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Ahora, ¿por qué nos interesa conocer estos ciclos? ¿Y por qué es importante que ustedes los aprendan? Porque cuando ustedes están involucrados, por ejemplo, en alguna planta generadora de energía, en base a las termoeléctricas, por ejemplo, ellas funcionan a través de ciclos como este para generar energía. Ya hay a través de la turbina y los ejes móviles de la turbina, ellos pueden generar energía eléctrica. Se transforma la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Sí? No sé si ven la necesidad de aprender esto y por qué lo estamos aprendiendo nosotros acá. Bien, y entonces tenemos este primer problema, que es un cicloranking que opera con agua. ¿Ya? Y el vapor sale de la caldera a 4 megapascales y 400 grados Celsius. Se expande. Este punto es el punto 3. Aquí se expande en la turbina a alta presión hasta 400 pascales. Es decir, este punto, esta isóbara es de 4 megapascales. Luego la segunda isóbara es de 400 kilopascales. Luego, entre el punto 4 y 5, hay un recalentamiento de este gas hasta los 400 grados Celsius en el punto 5. Y si se fijan, llega a, idealmente, la misma temperatura del punto 3. El punto 5, es decir, en este dibujo, el punto 5 debiera haber estado dibujado en una posición más arriba. ¿Sí? Porque según los datos del problema, se recalienta a 400 grados Celsius. Y se expande luego en la turbina de baja presión, que es esta otra turbina que aparece acá, hasta la presión del condensador. Que aquí dice que es un compresor, pero es un condensador. Que esta última baja la presión hasta 10 kilopascales. Y nos piden determinar la eficiencia térmica de este nuevo ciclo, que tiene múltiples etapas. ¿Cómo calculamos la eficiencia de un ciclo ranking con sobrecalentamiento? Básicamente, la eficiencia siempre se calcula como el trabajo neto del ciclo dividido en el calor que se absorbe en la caldera. ¿Ya? Y entonces vamos a tener el trabajo neto que se va a calcular entre los puntos. Necesito otro color que se vea, que se destaque. Por acá, cierto, vamos a poder calcular un trabajo neto, que este es un trabajo que se realiza sobre el sistema, pero aquí, en el 3, 4 y entre el 5 y 6, vamos a tener un trabajo realizado por el sistema. Y si nosotros sumamos todos esos trabajos, obtenemos el trabajo neto del ciclo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que en la caldera que está aquí arriba, y en el condensador que está aquí abajo, no hay trabajo mecánico. ¿Ya? Entonces todo el trabajo que se produce en este ciclo está asociado a la bomba y a las turbinas. ¿Ya? Ahora, este QH que está acá, se calcula como el calor que se absorbe desde la caldera, entre los puntos 2 y 3 y los puntos 4 y 5. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, entonces tratemos de hacer algunos cálculos. Bien, ustedes ya saben que los datos que necesitamos acá son presiones, temperaturas, entalpías, entropías. ¿Se acuerdan por qué necesito los valores de entropía? No, profesor, no me acuerdo. Ya, los valores de entropía son necesarios porque básicamente aquí tenemos turbinas isoentrópicas. y eso nos permite calcular la calidad del vapor en el punto 4 y en el punto 6. ¿Ya? Chicos, cualquier duda que tengan, por favor, consultenla porque esto es la última prueba del curso y esto es algo que ustedes tienen que salir sabiendo del curso y yo ya pude ver, por ejemplo, en la prueba 2 que no estamos muy bien en eso. Así que, por favor, cualquier duda que vayan teniendo me avisan. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, el vapor sale de la caldera, o sea, el primer dato que nosotros tenemos es el punto 3. Sale de la caldera a 4 megapascales y 400 grados Celsius. ¿Ustedes ya aprendieron a leer bien las tablas termodinámicas? Bien, aquí tenemos la salida de la caldera en el punto 3 que está a 4 megapascales. Y 400 grados Celsius. ¿Esto le puso una consulta? Por supuesto. Es que hay que nombrar las tablas termodinámicas. Yo en la prueba me confundí cuando había que usar, por ejemplo, HF o HG o HFG. ¿Cuáles son tres valores? Puedes ocuparlos todos, pero tienes que tener clara cuál es la ecuación que quieres ocupar. Y eso está relacionado, por ejemplo, y aquí lo voy a ocupar como, dependiendo de la, ¿cómo se llama? De la propiedad termodinámica que tú quieras calcular. Por ejemplo, la entropía. La entropía en un punto X, yo la puedo calcular, bueno, esto es en un punto que está dentro de la campana. como la entropía del líquido más X por la entropía del cambio entre el líquido y gas. ¿Sí? Entonces aquí ocupas el S del líquido saturado y este es del cambio entre el líquido y el vapor. Ahora, esto es exactamente igual que SF más X por SG menos SF, que es el cambio entre la entropía para vapor saturado y la entropía para líquido saturado. Roja, roja. ¿Sí? Te es roja. Gracias, profe. Súper. Dependiendo si tú vas a trabajar con esta ecuación o con esta, que son las dos equivalentes, es cuando tú ocupas cada uno de los términos. Pero este siempre se ocupa, el SF. Bien. Tenemos que este punto 3, entonces, es un punto a la salida de la caldera que está a 4 megapascales y 400 grados Celsius. Como esto está a la salida de la caldera, y yo miro este dibujo que está acá, yo claramente del dibujo puedo suponer que esto es un vapor sobrecalentado. ¿Ya? Entonces, voy a buscar si es que tengo aquí en mis tablas de vapor, vapor sobrecalentado. Y este es vapor sobrecalentado a 0,4 megapascales, ¿cierto? No, a 4 megapascales. Entonces, busco la tabla de 4 megapascales, que está acá. y esto sale a 400 grados Celsius. Es decir, la entalpía de un vapor sobrecalentado a 400 grados Celsius y 4 megapascales es 3214,5. Entonces, dijimos que esto era un vapor sobrecalentado. Y sabemos que la entalpía en el punto 3 va a ser igual a 3214,5 kiloyoules partido en kilogramos. Ahora, como de la caldera, o sea, desde la salida de la caldera hasta la... Esto es salida de la caldera, entrada a la turbina. ¿Ya? Y en este punto, entre el 3 y el 4, en la turbina ocurre una expansión. Y es una expansión isoentrópica. Por lo tanto, para yo poder calcular la calidad de vapor en ese punto 4, necesito la entropía en el punto 3. Que sale directamente de la tabla. Y la entropía es 6,7714. S3 es igual a 6,7714. Claramente la idea es que ustedes después puedan ser capaces de... tomar estos datos que están desde tablas y generan una tabla como esta que está bastante más ordenada. ¿Ya? Pero yo básicamente les estoy ayudando a obtener la información desde estas tablas termodinámicas. 6,7714. Bien. Listo. Ahora voy a pasar al punto 4. Cierto que les acabo de decir que el punto 4 es la salida de la turbina. Y este punto 4 está a 400 kilopascales. La presión del punto 4 es 400 kilopascales. No sé qué temperatura tiene en un principio. Solo sé que su entropía es igual a la entropía en el punto 3, que es 6,7714. Ahora, la salida de la turbina es una mezcla líquido-vapor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo busco en una tabla termodinámica, tengo que buscar una tabla de vapor saturado. ¿Se entiende? Entonces, acá voy a mis tablas y busco las tablas de vapor. Entradas por presión. Ya. El valor que tenemos es de 400 kilopascales. ¿Cierto? Que sería este punto que está acá. Ya. Y tengo la temperatura de saturación, 143,61. La temperatura en el punto 4 es 143,61. Y además, esto es una mezcla líquido-vapor en la que yo voy a calcular el X, que probablemente voy a usar una de estas dos ecuaciones. Necesito tanto los datos de entalpía, todos los datos de entalpía, como todos los datos de entropía. Entonces, voy a buscar aquí la entalpía. Me va a servir esta y el FG. Y en la entalpía me va a servir esta y esta, ¿ya? 604,66. 604,66. 604,66. 604,66. 604,66. 604,66. 604,66. ¿Cierto? Esa es información que voy a necesitar, porque voy a ocupar una ecuación similar a esta para calcular la entalpía de ese punto. ¿Y por qué necesito las entalpías? Porque en base a las entalpías, yo calculo trabajos y calculo calores, ¿cierto? Que es algo que ya aplicamos en la primera prueba, que es súper importante que después que veamos cómo se establecen todos estos puntos, todos estos valores, veamos cómo pasamos a ecuaciones, los cálculos de trabajo y calor, ¿ya? Ahora, eso por un lado, y ahora la entropía. La entropía del líquido saturado es 1,7765 y la entropía de este cambio de fase es 5,1191. Y la entropía tiene unidades de kJ partido en kilogramos kJ, que es levemente distinta de las unidades de la entalpía. Entonces, como yo les decía, en base a esta información de las entropías y sabiendo cuál es mi entropía en el punto 4, yo voy a calcular la calidad de vapor utilizando esta ecuación que está acá. Como básicamente el X va a ser igual a la entropía en el punto que yo conozco, menos SF y dividido en SFG. ¿Se entiende? Bien, entonces escribimos que la calidad de vapor en el punto 4 va a ser igual al S4 menos SF partido en SFG, que sería 6,7714, ojo que la entropía tiene unidades de kJ partido en kilogramos kelvin, menos SF, 1,7765, y esto dividido en el SFG. KJ partido en kilogramos kelvin, y el SFG es 5,1191. KJ partido en kilogramos kelvin. Con eso se nos van todas las unidades, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes tiene una calculadora a mano como para hacer este cálculo. Mami, ¿me echas agua? Pígalo a tu papá, por favor. Menos 1,775. A mí me da 0,98. No sé si a alguno de ustedes les da algo similar. Sí, profesor. Sí, profesor. 0,98. Y recuerdan qué información podemos calcular conociendo esta calidad de vapor. Ya, conociendo esta calidad de vapor, y la razón por la que yo utilizo las entropías para calcular la calidad de vapor, es que a mí me interesa calcular las entalpías. Y aquí voy a hacer un break. Recordando la primera ley de la termodinámica, que es lo que estuvimos estudiando harto tiempo al principio del curso. Nosotros estuvimos estudiando la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados en el principio, ¿cierto? Y sabíamos que un delta U es igual a Q menos W, ¿ya? Y luego dijimos, ahora quiero trabajar en sistemas abiertos, ¿ya? Estos ciclos son para sistemas abiertos. De hecho, ustedes van a... ¿Cómo se llama? Tenemos una central hidroeléctrica de pasada, como en el cajón del Maipo. No sé si la han oído hablar. Y esa tiene una turbina, y nosotros podemos ver que estamos en un sistema abierto. O sea, podemos ver la caída del agua, que nos permite en el fondo aprovechar esta energía mecánica para transformar la energía eléctrica. En fin, en sistemas abiertos, ¿cierto? Donde hay una interacción de entrada y salida de... Pero nosotros trabajamos en estado estacionario. Y ahí nosotros aprendimos que básicamente esta interacción Q menos W, que aquí pasó de ser un trabajo cualquiera, un trabajo en el eje, ¿cierto? Un trabajo que genera movimiento en un eje. Y eso iba a ser igual a la suma de los flujos... Y aquí no quiero ser... Salida. Salida menos entrada. Los flujos de salida, ¿cierto? Que estos flujos de salida tenían una cierta entalpía, tenían una cierta energía cinética, y tenían una cierta energía potencial. Y esto era menos la suma del M punto por todos los flujos de entrada que tenían una energía entalpía, una energía cinética y una energía potencial, ¿cierto? Y nosotros aprendimos que la variación de energía cinética y la variación de energía potencial en estos sistemas en los que estamos trabajando nosotros es despreciable. Y con eso, nuestro balance de energía en sistemas abiertos en estado estacionario era Q menos W, que sale de la primera ley, ¿cierto? Donde este trabajo es mayor que cero positivo si es realizado por el sistema. Y esto es igual, ¿cierto? Y en este caso tenemos un único flujo de entrada y un único flujo de salida, por lo tanto tenemos un M punto por H de salida menos H de entrada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si yo aplico la primera ley, ¿cierto? A la caldera o al condensador, el término W se hace cero. Sin embargo, si yo aplico este balance de energía a la turbina o a la bomba, este calor se hace cero, porque la bomba y la turbina trabajan de manera adiabática irreversible, es decir, de manera isontrópica. ¿Se entiende? Y este signo de acá es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros calculemos el trabajo en las turbinas, nos tiene que dar positivo. Es decir, la entalpía de la entrada tiene que ser mayor que la entalpía en la salida. ¿Para qué? Para que con este juego de signos el trabajo nos dé positivo. ¿Se entiende? Y por otro lado, si trabajamos con la bomba, nosotros sabemos que el resultado tiene que ser negativo, por lo tanto, la entalpía de salida en una bomba tiene que ser mayor que la entalpía de la entrada. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Eso es súper importante. Sí. Y otra cosa, cuando ustedes aplican esta primera ley de la termodinámica, a la caldera, el calor necesariamente les va a dar positivo. ¿Qué quiere decir? Que en la caldera el sistema adquiere energía y por lo tanto, el H de salida va a ser mayor que el H de entrada, que tiene mucho sentido porque están absorbiendo calor. Y en el condensador nosotros estamos retirando energía. Por lo tanto, ese calor les tiene que dar negativo. ¿Por qué? Porque la energía que tiene el sistema a la entrada es mayor que la energía que tiene el sistema en su salida. Y por eso les da, ahí entre los signos les da negativo. ¿Ya? Si por alguna razón esto no da, hay dos opciones. Una, ustedes hicieron mal el cálculo. O dos, puede que el sistema que les dieron como para hacer los cálculos está mal diseñado. ¿Ya? Pero básicamente esta es la ecuación que manda y que todos los signos tienen que estar de acuerdo con esta ecuación. ¿Sí? Ojo que esta es para la versión de la primera ley de esta forma. ¿Sí? Donde el trabajo es positivo si es realizado por el sistema. En, cuando la gente trabaja con la ecuación de la primera ley Q más W, aquí el trabajo es positivo cuando es realizado sobre el sistema. Y ahí este juego de signos que yo les acabo de explicar no da. ¿Ya? Bien. Esto me parece súper relevante y quiero que de verdad se entienda porque ya vi que por ejemplo en la prueba anterior no estaba tan claro. ¿Se entiende ahora? ¿Hay alguna duda? Ya. Voy a asumir que se entiende. Bien. Y nosotros entonces habíamos calculado el X4 porque al final del día lo que nos interesa calcular a nosotros son las entalpías y yo lo que quiero calcular es la entalpía en el punto 4. Y la entalpía en el punto 4 va a ser la entalpía del líquido saturado más la calidad de vapor más la entalpía de cambio de fase. La entalpía H esfera 604,66 y voy a anotar acá las unidades entalpía siempre es kilogrado partido en kilogramos más el X4 que es 0,98 y esto multiplicado por la entalpía de cambio de fase que es 2,133,4 604 0,66 más 0,98 0,66 más 0,98 por 21 3,3 0,4 y a mí me da que la entalpía en este punto 4 sería igual a 2,695 0,4 kiloyau partido en kilogramos y aquí otro otro dato o otra indicación que tiene que ver con la cantidad de decimales que yo ocupo en las entalpías por ejemplo mi sugerencia es utilizar la cantidad de decimales de el número más grande o del número del valor que a ustedes les dio más cercano si les da un valor por ejemplo más cercano a 600 ocupen dos decimales tiene sentido pero si les da un número más cercano a los 2,133 ocupen un solo decimales mi sugerencia salvo que tengan números menores que cero siempre ocupen un decimal si tienen números menores que cero mi sugerencia es ocupar de 2 a 4 decimales dependiendo el contexto ya H4 y con eso tenemos toda la información para el punto 4 que también podríamos contrastar con este valor que aparece acá 2,1695 1,1685 bien y ahora pasamos al punto 5 si se fijan el punto 5 es un punto de sobrecalentamiento en el punto 4 ingresamos de nuevo a la caldera y a una presión constante tanto la caldera como el condensador funciona la presión constante ya entro a la caldera nuevamente ahora a 400 kilopascales y sobrecaliento este gas hasta un punto 5 que nos dicen sobre este punto 5 que es es un recalentamiento a 400 grados Celsius entonces el punto 5 es un punto de salida de la caldera es la entrada a turbina corresponde a vapor sobrecalentado la presión en el punto 5 es 400 kilopascales y la temperatura en el punto 5 es 400 grados Celsius y con esta información nosotros podemos entrar a las tablas de vapor y nuevamente definir el valor S5 y el valor H5 400 kilopascales y 400 grados Celsius 400 kilopascales sería 0,4 megapascales ¿cierto? entonces acá leo en esta tabla que está para 0,4 megapascales ¿cierto? las últimas dos columnas y esto era 400 grados Celsius esta es la línea de 400 grados Celsius y los datos que me importan son la entalpía es igual a 2000 perdón 3273,9 y la entropía es igual a 7,903 ¿alguna duda sobre la lectura de esta tabla? y estos valores son directamente mi entalpía en el punto 5 y mi entropía en el punto 5 ¿cierto? recuerden que la entalpía está en kiloyoules partido en kilogramos y la entropía está en kiloyoules partido en kilogramos Kelvin H5 y S5 y eso es todo para el punto 5 ahora vamos al punto 6 el punto 6 si se fijan es entre el punto 5 y el punto 6 ahí está funcionando una turbina isoentrópica ¿qué es lo que pasa en esta turbina isoentrópica? el sistema le entrega trabajo a esta turbina ¿cierto? y en esto esto es un trabajo de de expansión donde ocurre una baja en la presión ¿cierto? entonces el punto 6 si ustedes se fijan está dentro de la campana y está a 10 kilopascales punto 6 esto es salida de la turbina slash entrada al condensador la presión la presión del punto 6 es dato del enunciado y nos dicen que es 10 kilopascales y salvo el dato que yo encuentre bueno la temperatura de 6 la puedo obtener desde las tablas termodinámicas y el dato extra que yo tengo para saber cuál es la calidad de este vapor es el S5 el S6 es igual al S5 porque aquí hubo entre el punto 5 y el punto 6 un proceso isoantrópico y esto es igual a 7,9003 entonces ahora voy a la tabla de vapor entrando por presiones y busco la presión de 10 kilopascales que es justamente esta que está resaltada acá a 10 kilopascales la temperatura es 45,81 la temperatura de 6 va a ser poca retención 45,81 grados Celsius y entonces voy a necesitar datos para entropía F entropía FG cierto y voy a necesitar datos para entalpía F de líquido saturado y entalpía de cambio de fase cierto entonces voy a ir a la tabla y buscar esa información primero para la entropía la entropía F es igual a voy a resaltarlo la entropía F sería esta 0,6492 y la entalpía FG es 7,4996 por otro lado la entalpía F es decir acá sería 191,81 y la entalpía FG es aquí 2,392 2,392 coma dudas sobre la lectura acá profe durante toda la materia que vamos a ver en el año vamos a tener que usar las tablas sí la respuesta es sí esto es ya o sea esta es básicamente la última clase con contenidos que estamos viendo y si se fijan el contenido es simplemente que ahora tenemos este otro diagrama pero ustedes ya saben que en el lado derecho y este es un diagrama TS ustedes ya saben que en el diagrama en el lado izquierdo de este diagrama entre el punto 1 y 2 está funcionando la bomba entre el punto 2 y 3 4 y 5 está funcionando la caldera entre el punto 3 y 4 y 5 y 6 hay una turbina y del 1 al 6 o del 6 al 1 en el fondo hay un condensador ya esos son todos los contenidos nuevos y lo único que les estoy recordando básicamente es cómo identificar cada uno de estos puntitos que están acá cómo darles valores para después poder calcular este trabajo en esto ahora si ustedes me dicen que ya aprendieron a leer tablas dejamos la lectura de tablas hasta acá si no 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 pero creo que no seguimos si ya bien que un poco corrió entonces qué era lo que teníamos que hacer acá básicamente conozco la entropía de este punto 5, la entropía de este punto 5 porque el proceso 5-6 es isoentrópico, en el proceso 5-6 hay una turbina isoentrópica por lo tanto recuerden en las turbinas no hay transferencia de calor que sea isoentrópica es adiabática y reversible, ya entonces en el proceso que ocurre la turbina no hay intercambio de calor, es un proceso adiabático, ya, Q es igual a 0 y entonces para yo poder calcular la calidad de vapor en este punto 6 voy a basarme en el cómo yo poder calcular la entropía utilizando ciertas entropías de líquido y de este cambio de líquido de vapor no me sé esta ecuación de memoria, tengo que anotarlas cada vez entonces sería entropía es igual a la entropía del líquido saturado más X por esta entropía de cambio de fase por lo tanto como voy a calcular yo este X6 va a ser la entropía del punto 6 menos la entropía del líquido saturado partido en la entropía FG la entropía del punto 6 era comillas dato porque lo calculé en el punto anterior menos SF 0,6492 dividido en el FG que es 7,4996 ojo que las entropías tienen unidades de kiloyoules partido en kilogramos Kelvin y aquí las unidades se nos van porque tengo entropía arriba tengo entropía abajo, se me van las unidades 7,9003 menos 0,6492 dividido en 7,4996 a mí me da un X igual a 0,97 si me da 0,9668 que es lo mismo que 0,97 si yo lo aproximo bien y conociendo este X6 entonces yo puedo calcular el H que es lo que realmente me interesa calcular el H el H en el punto 6 va a ser igual al H del líquido saturado más la calidad de vapor multiplicada por la entalpía de cambio esto sería entonces como quiero verificar esta según yo está esta es la ecuación correcta el HF es 191,81 el X6 es 0,97 y el HFG que es la entalpía de cambio de fase es 2,392,1 recordemos que la entalpía se mide en kilogramos el partido en kilogramos y entonces la entalpía en este punto 6 sería 191,81 más punto 97 por 2,392 punto 1 esto es 2,512 coma 15 me comí un número 2,512 coma 15 kilo ya partido en kilogramos dudas bien ya partimos con el punto 3 nos falta establecer el punto 1 y el punto 2 ya alguna duda hasta acá ya punto 2 el punto 2 corresponde a la salida del condensador slash entrada a la bomba ya que sabemos de este punto 2 que es perdón estamos en el punto 1 punto 1 punto 1 acá después del 6 viene el 1 que sabemos del punto 1 que es un punto de líquido saturado y del diagrama o por la forma de operación de un condensador nosotros sabemos que el condensador tiene que funcionar de manera a presión constante ya un condensador como hay un cambio de fase tiene que funcionar a presión constante y si se fijan también funciona a temperatura constante por lo tanto la presión del punto 1 es la presión es exactamente igual a la presión del punto 6 y la temperatura del punto 1 es exactamente igual a la temperatura del punto 6 ya y quedó saturado entonces la presión 1 es igual a la presión 6 es igual a 10 kilopascales la temperatura 1 es igual a la temperatura 6 es igual a 45,81 grados celsius y lo que nos importa cierto siempre recuerden lo que nos importa es poder plantear después nuestro balance de energía con esta ecuación que está acá entonces nos interesa calcular la entalpía del punto 1 la entalpía que es esto del punto 1 es la entalpía del líquido saturado a las condiciones 10 kilopascales y 45,81 que sería justamente este numerito 191,81 dudas la entalpía del punto 1 es la entalpía del líquido saturado que está a 10 kilopascales y 45,81 grados celsius y bien tenemos la entalpía recuerden que toda esta información de temperaturas presiones entalpías y entropías ustedes después tienen que llevarla a una tabla como esta ya siempre que es para poder ordenarse básicamente porque después lo que uno hace es mirar la tabla ¿cierto? mirar esta tabla mirar este diagrama y ahí uno dice cómo calcular los trabajos cómo calcular el calor absorbido en la caldera ¿ya? entonces ahora nos vamos al punto 2 que es el último punto que está dentro de nuestro proceso si se fijan el punto 2 está en una isóvara de 4 megapascales el punto 2 es la salida de la bomba y entrada a la caldera este punto 2 está a una punto 2 la presión del punto 2 es 4 megapascales 4 por 10 elevado a 3 kilopascales ¿ya? ¿qué más? ¿qué más? y la temperatura en el punto 2 no la conocemos este es un líquido subenfriado o comprimido subenfriado o líquido comprimido y nosotros tenemos dos alternativas para calcular la entalpía en este punto podemos buscar tablas de líquido comprimido que existen o podemos calcular la entalpía del punto 2 de la siguiente forma como el volumen específico del punto 1 que es el punto anterior que es el punto anterior donde conocemos el líquido desaturado ¿cierto? o la presión 2 menos la presión 1 ¿sí? y si este B1 está en kilogramos por metros no metros cúbicos partido en kilogramos perdón metros cúbicos partido en kilogramos y esto está en kilopascales entonces la entalpía nos va a dar en kiloyau partido en kilogramos ¿sí? entonces hagámoslo de esta forma busquemos el B1 tenemos la tabla del punto 1 recuerden que estaba a 10 kilopascales y el volumen específico del líquido saturado es este número chiquitito 0,001010 metros cúbicos partido en kilogramos ya sería Sb1 que es el volumen del líquido saturado multiplicado por la presión en el punto 2 4 por 10 elevado a 3 kilopascales y el punto 1 que estaba a 10 kilopascales y con eso podemos calcular que el H2 es igual a punto 001 01 por 4000 menos 10 y a mí me da 4,03 kiloyoules partido en kilogramos no sé si les da algo similar que es un número similar al que debiera estar aquí en la tabla dices 195 191 4,03 ok hay algo en lo que me puede haber equivocado faltó un detalle es H1 más H1 más B1 por P2 menos P1 entonces esto más H1 perdón no tenía la ecuación completa entonces el H2 es igual a H1 que era 191 como 81 más este B1 por P2 menos P1 que es 4,03 y eso nos da 191 punto 81 ciento 195 coma 84 kiloyoules partido en kilogramos que eso sí es más similar a lo que aparece en la tabla y con eso hemos terminado todos los puntos de este diagrama de cicloranking con recalentamiento cierto que es este diagrama que aparece acá ¿tienen alguna duda sobre cómo se determina cada uno de estos puntos? ¿Ustedes ya están en condiciones de hacer todos estos cálculos? más o menos más o menos ya ¿dónde están las dudas? más que nada en el expresar los datos y en la expresión del problema ya como en la prueba claro como usted nombró al principio que a nosotros nos costó como donde está ese diagrama donde está el no sé el la caldera y todo eso expresarlo en un ejercicio siento que es como mi debilidad y no sé si podría hablar por la mayoría de mis compañeros pero eso a mí fue lo que más me costó ya consulta perfecto consulta en este diagrama que está aquí TS ¿entiendes cómo de este diagrama poder calcular la entalpía de cada uno de los puntos? o sea usted lo explicó y explicó que había un punto que estaba mal puesto pero claro ahora que lo explicó sí lo comprendo pero si estuviera así solo no comprendería nada o comprendería muy poco ya lo que me parece relevante entonces que de aquí podamos destacar es que dentro de la campana dentro de esta campana cierto cualquier punto que caiga dentro de la campana es un punto de una mezcla líquido-vapor y aquí estamos hablando del punto 4 y el punto 6 cualquier punto que esté en este borde de la campana es líquido saturado cualquier punto que esté en este otro borde de la campana es vapor saturado ¿ya? todos los puntos que están fuera de la campana por este lado son vapor sobrecalentado ah ya ok sí y todos los puntos que están afuera de la campana por este otro lado son líquido-comprimido ya es igual más clara bastante la duda sí ya súper porque aquí con la temperatura y esta presión te vas al tiro las tablas de vapor sobrecalentado si eso es lo que hay que ubicar en las tablas ya ya entonces me interesa que desde el diagrama pueden hacer la conexión de a qué tabla me voy ya eso tenemos un puntito extra y lo otro que tienen que saber identificar en este diagrama es lo siguiente aquí este es un diagrama de temperatura entropía temperatura entropía y de aquí nosotros hemos aprendido que para calcularla en la eficiencia tenemos necesitamos algunas temperaturas ¿cierto? necesitamos una temperatura TH que es la temperatura alta necesitamos una temperatura baja que es el TL si nosotros vemos este diagrama claramente este punto de aquí abajo es la temperatura TL que es la temperatura a la que están los puntos 1 y 6 ¿ya? y la temperatura TH es en realidad un promedio de todo lo que pasa aquí en la caldera entre el punto 2 y el punto 3 ¿sí? y yo me imagino que también entre el punto 4 y 5 pero ahí no tengo las ecuaciones todavía eso por una parte y ahora lo otro súper importante es que ustedes vean este diagrama y sepan qué equipo está relacionado a cada parte del diagrama aquí entre el punto 1 y 6 o entre el punto 6 y 1 porque este ciclo va del 1 al 6 ¿cierto? como en el sentido de las agujas del reloj entre el punto 6 y 1 hay un condensador ¿qué es lo que ocurre en un condensador? un condensador ocurre trabaja a presión constante ¿cierto? esta azul es unisógara el condensador trabaja a presión constante temperatura constante y aquí se retira energía en forma de calor y en el condensador no hay intercambio de trabajo con el sistema o sea entre el sistema y el entorno ¿ya? eso entre el punto 1 y 6 en el punto 1 y 2 que es acá hay una bomba ¿qué ocurre en la bomba? el entorno le entrega energía al sistema en forma de trabajo ¿ya? aquí hay un trabajo negativo que el entorno le entrega trabajo al sistema entre el punto 2 y 3 acá 2 y 3 y 4 y 5 hay una caldera las calderas trabajan a presión constante ¿ya? aquí no hay trabajo involucrado y en la caldera es donde ustedes calculan el QH ¿sí? recuerden aquí caldera entre el punto 2 y 3 y el punto 4 y 5 y finalmente entre los puntos 3 y 4 acá oye acá y 5 y 6 opera una turbina y en la turbina el único este el intercambio de energía que ocurre en la turbina entre el sistema y su entorno es netamente a través de trabajo y este trabajo como es un trabajo realizado por el sistema es un trabajo mayor que cero ¿se entiende? entonces lo que yo esperaría es que el día de la prueba o el día que ustedes se enfrenten a un problema lo que primero ustedes sean capaces de hacer es identificar entre cada uno de los puntos cuál es el equipo que está involucrado que es básicamente lo que les acabo de dibujar ¿sí? y identificar que en bombas y turbinas solo hay trabajo intercambiado con el entorno y en caldera y condensador solo hay calor intercambiado con el entorno y asociado a esto nosotros tenemos la primera ley de la termodinámica o el balance de energía que nos dice que Q punto menos trabajo punto que es un trabajo en el eje es igual a un M punto por H de salida menos H de entrada y entonces siempre las entalpías las vamos a calcular entre el punto de salida y el punto de entrada ¿ya? y a veces esta diferencia de entalpías va a ser igual a un calor la caldera y condensador y a veces esta diferencia de energía va a ser igual a un trabajo en la bomba y en la turbina ¿sí? y en la bomba les tiene que pasar que el trabajo tiene que ser negativo y en la turbina les tiene que dar un trabajo positivo y en la caldera un calor positivo y en el condensador un calor negativo ¿sí? aquí está resumido todo lo que necesitan saber de un ciclo de potencia ¿sí? ¿vamos bien? ya ahora entonces vamos a seguir con el cálculo porque nosotros ya nos dimos una lata gigante calculando un montón de entalpías ¿cierto? ¿y por qué queríamos calcular todas esas y por qué nos dimos la lata entonces de calcular todas esas entalpías porque queremos calcular la eficiencia térmica del proceso ¿cómo se define esta eficiencia térmica de este proceso en general? o sea en particular como el trabajo neto partido en el calor absorbido en fácil primero calculemos el calor absorbido si se fijan estas están como en minúsculas ¿por qué? porque yo puedo dividir esto por M punto y voy a tener un punto chico por un trabajo punto chico por la diferencia de entalpías ¿ya? y esto se puede hacer porque hay un punto más chico dentro de todo el ciclo bien ¿cómo calculo el QH? el QH es el calor absorbido en la caldera donde teníamos caldera entre el punto dos y tres ¿cierto? y entre el punto cuatro y cinco ¿cierto? lo pueden ver acá entre el punto dos y tres y entre el punto cuatro y cinco ¿cierto? ahí dijimos que teníamos caldera ¿cómo calculamos entonces el calor absorbido utilizando esta ecuación? y me tiene que dar positivo o sea que el QH va a ser igual al H3 menos H2 ¿cierto? esto siempre es en cantidad de salida menos en cantidad de entrada más H5 menos H4 ¿alguna duda con esto? y entonces ¿qué es lo que hacemos? vamos a esta tabla que armamos con tanto trabajo ¿cierto? esta tabla que está acá y tomamos los números el H3 3213,6 3213,6 y este calor tiene que dar positivo por lo tanto el H2 debiera ser menor que el H3 H2 195,8 esto todo en unidades de kilojoule partido en kilogramo más H5 H5 3273,4 menos H4 nuevamente como esto es como aquí se absorbe calor la entalpía del punto final tiene que ser mayor que la entalpía del punto inicial por eso esas ventas no tienen que dar positivas y el H4 es 2685,6 nuevamente estos dos términos son positivos y cuando yo calculo el UH ¿cuánto me da? debiera darme 3605,6 kilojoule kilojoule partido en kilogramo ¿dudas hasta acá? bien ahora tenemos que calcular el trabajo neto y nuevamente para el trabajo neto si ustedes se fijan lo que yo tengo que aplicar es esta ecuación con Q igual a cero ¿ya? por lo tanto menos el trabajo es igual a un M punto es igual a un M punto por H out menos H1 ¿cierto? H out menos H1 ¿estamos bien? aquí yo creo que con el trabajo es donde podríamos tener más problemas bien básicamente el trabajo neto va a ser este es el balance general para un trabajo ¿ya? aplicado ya sea una bomba o una turbina esta es la ecuación para calcular el trabajo ¿ya? y básicamente podríamos transformarla en un trabajo es igual a M punto por H in menos H out ¿sí? simplemente hice cambio de signo ¿ya? entonces vamos a ocupar entonces vamos a ocupar esta ecuación donde no vamos a ocupar el prefiero usarlo prefiero ponerle el signo negativo para que no se confunda H out menos H in y aquí un signo negativo ¿ya? que sale del balance de energía primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas bien y entonces ¿cómo se calcula el trabajo neto? el el trabajo neto va a ser igual al trabajo de la bomba más el trabajo de la turbina uno por decirlo así más el trabajo en la turbina dos ¿cierto? la bomba está entre los puntos uno y dos la turbina uno está entre los puntos acá tres y cuatro y la turbina dos está entre los puntos cinco y seis ¿cierto? lo que pasa en realidad es que aquí hay una turbina de alta presión y una turbina de baja presión ¿cierto? reparte para las carreras ¿cómo vamos hasta ahí? bien calculemos entonces el trabajo de la bomba el trabajo de la bomba y dijimos que este M punto no va porque estamos trabajando con un por unidad de masa ¿cierto? por eso es un doble de chico entonces esto es menos H menos H1 ¿ya? sería entonces menos H2 H2 menos H1 ¿cierto? en la turbina en la turbina tenemos menos H4 menos H3 siempre es proceso final menos proceso inicial menos H6 menos H5 siempre es proceso final menos inicial o sea punto inicial menos punto final y todos los datos los tenemos acá ¿cierto? ya tenemos H2 menos H1 195,8 H2 195,8 menos 191,8 ¿cierto? menos 191,8 todo esto está en kilogramos partido en kilogramos ¿cierto? ya ¿y qué tenemos en esto en en esta primera parte? este es el trabajo de la bomba ¿cierto? y nos da que el trabajo de la bomba es negativo es lo que esperábamos ¿sí o no? ¿sí? ¿sí? a mí me da menos 4 sí ese sería el trabajo de la bomba es menos 4 kiloyoules partido en kilogramos es negativo ¿por qué? porque el trabajo es recibido por el sistema vamos ahora al punto siguiente menos H4 menos H3 ¿se entendió el paso de acá a acá? ¿se entendió por qué paso de sumar todo a restar todo? bueno si es que está esa duda es porque el trabajo cada uno de los trabajos se calcula así con un término negativo bien vamos ahora al trabajo de esta primera turbina que sería H4 2685,6 menos H3 menos H3 3213,6 3213,6 y aquí nos da caravatos de broma 200685,6 menos 3213,6 esto es igual a menos 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 528 kiloyoules partida en kilogramos es decir el trabajo en la turbina es positivo ¿eso tiene sentido? sí 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 tiene sentido porque en la turbina lo que ocurre es que el sistema entrega trabajo en su entorno entonces siempre en las bombas tienen que tener un trabajo negativo y siempre las turbinas un trabajo positivo bien vamos a la segunda turbina que es menos H6 menos H5 H6 es 2504,7 2504,7 y el H5 es 3273,4 y eso sería 2504,7 menos 3273,4 y eso es menos 768,7 kiloyoules partido en kilogramos y nuevamente tenemos que menos con menos da más y la segunda turbina también tiene un trabajo positivo es decir el sistema realiza trabajo sobre su entorno y entonces el trabajo neto va a ser la suma de todos estos términos va a ser menos 4 kiloyoules partido en kilogramos que es el trabajo de la bomba más el trabajo de la primera turbina 528 kiloyoules partido en kilogramos y más 768,7 kiloyoules partido en kilogramos que es el trabajo de la segunda turbina y aquí ni siquiera tienen que pensar cuál sumo cuál resto lo da directamente el signo siempre la bomba es negativo siempre las turbinas es positiva y sería entonces menos 4 más 528 más 768,7 y el trabajo neto sería 1292,7 que es un trabajo positivo al ser un trabajo positivo quiere decir que mi sistema realiza de forma neta un trabajo sobre su entorno y ahora con esta información yo puedo calcular por fin la eficiencia de mi ciclo la eficiencia de mi ciclo ranking con recalentamiento va a ser trabajo neto partido en QH es decir 1292,7 dividido en 3605,6 ambos están en kiloyau partido en kilogramos y esto es igual a 0,358 si esa es la eficiencia de este ciclo cuál es la gracia es que ahora la calidad del vapor que sale que se produce en las turbinas es de 0,97 más o menos y que es una calidad mayor que la que se obtiene con un ciclo ranking con sobrecalentamiento solamente alguna duda hasta acá yo creo que de la clase de hoy día esto es como lo más importante identificar dónde está la caldera dónde dónde está cada uno de los equipos del sistema y esta primera ley de la termodinámica o el balance de energía del sistema que lo que nos permite al final del día es poder calcular calores y trabajos ya son las 11 20 yo creo que ha sido una clase súper extensa así es que démonos unos 20 minutos de recreo y volvemos con la parte final de la clase se les parece de la clase de la clase